La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Cuidao con lo que decís que se oye Cuidao con lo que decís que se oye Cuidao con lo que decís que se oye Cuidaíte pequeñita y pequeña Lo que he dicho Esa es morelita y pequeñita Morelita y pequeñita Bueno, ya está sin cartel Ya está sin cartel, yo le tengo con cartel de la aceituna ¿eh? ¿eh? ¿de la aceituna? no, no... de la aceituna bendita 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 ¿por qué no me la sé? a ver, a ver, cantarla que eso me ha gustado me ha gustado de fondo de la aceituna venga, anda cantármela de nuevo hoy si vas a grabarnos un día yo, el año que viene acordaros ya te lo vamos a decir porque yo ya, si no me lo decís se me pasa ya verás como te lo decís, el día que vayamos en plan de bien tenemos unas canciones muy bonitas ¿ya te gustó? a ver a ver a ver a ver a ver como no pedís tabaco lo mismo que lo... como no compráis tabaco lo mismo que lo pedís a ver 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 pon una pata encima de dos a ver a ver prendiéndosela clavá, clavá tiene unos fundos imperdibles más alta más alta ponle ponle esta derecha venga y aquí se la apoya aquí un poco ¿cuál es la izquierda o la derecha? ¿cuál es la izquierda o la derecha? depende de qué partido sea político partido político o eso ya de izquierda y derecha se ha pasado a mejor ver a ver a ver a ver si podéis enderezar la jota ahí que se ve la jota de los judas la jota del cartel es vuestro la han traído que se ha torcido la jota meterle dos o tres imperdibles y ya está o alfileres, alfileres no, si digo al cartel no, si digo al cartel están ahí ven las gatos aquí que se vean aunque sean en el suelo ¿me gustan? ¿me gustan? hola que no nos tenemos en el video que estamos haciendo una cosa ni queremos hacer mentiras cosas ¡Hombre, caro! 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 Nos enseñamos a los lagartos y resulta que a las mujeres, como les daba miedo, como les daba miedo, pues entonces se retiraban un poco. Pero al retirarse, nosotros la enganchábamos y lo que no querían es que la lleváramos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esto es el indicado de los lagartos. ¡Hombre, caro. ¿Hombre, caro? ¡Hombre, caro! ¡Hombre, caro! Gracias por ver el video.